Y mucha atención que hay alerta roja en gran parte del territorio nacional por los incendios forestales y por las heladas de esta época. Tenemos reportes en vivo y las recomendaciones del director del IDEAM, Ricardo Lozano, que nos acompaña en estudio. Estaremos con él en breve, pero vamos primero a Cajicá, donde se reactivó un incendio que ha consumido varias hectáreas de bosque. Allá está Karen Acero. Karen, ¿qué pasa hasta ahora? Vanessa, muy buenas tardes. Hace exactamente dos horas se reactivó el incendio aquí en zona rural del municipio de Cajicá, en un sector conocido como el Mirador de la Cumbre, luego de haber sido controlado por los bomberos en horas de la mañana. En estos momentos el incendio se extiende por la parte alta de la montaña y los bomberos siguen trabajando para controlarlo. A continuación les mostramos cómo han trabajado los organismos de emergencia durante las últimas horas. El incendio consumió cinco hectáreas de bosque nativo. Una de las cosas que nos preocupa es que aquí tenemos algunos sectores donde se nos pueden volver incendios subterráneos. Por eso ayer se trabajó continuo, ya que de noche no es que sea muy fácil trabajar. Yo dije que una olla estaba bajo el ganado, los muchachos gritando y estarían jugando, que decían que auxilio, auxilio. Bueno, no le paré bola a eso, cuando a la media hora fue que mire la jogata. Las labores fueron suspendidas a las cuatro de la mañana. Luego los bomberos comenzaron a apagar los puntos calientes que aún estaban activos, pero hacia las once de la mañana las llamas volvieron a aparecer. Una de las hipótesis que se maneja es que el incendio fue provocado. Se va a investigar las causas del incendio, ya que por la tardía en que se presentó fue muy difícil detectar las causas que se dieron. Iván Darío Valenzuela, director de bomberos de Cundinamarca, asegura que se debe tener cuidado por esta época con los paseos de olla, pues muchas veces la gente no apaga las fogatas. Desafortunadamente, así como vemos los hilos despejados, también hay fuertes vientos. Y esto levanta las brasas y son las que nos están ocasionando los incendios forestales. Lo mismo el reguero de botellas o latas vacías que dejan, nos crean el efecto lupa. A esta hora los organismos de socorro trabajan para controlar este incendio. Las autoridades aseguran que las altas temperaturas y los fuertes vientos es lo que genera la reactivación del incendio. En los primeros días del 2013 se han presentado incendios forestales en los municipios de Zutatausa, Susa, Cogua, Nilo, Equenca, Jiquen, el departamento de Cundinamarca y ya han consumido más de 90 hectáreas de bosque. Y mucha atención porque se acaba de confirmar que para controlar este incendio se utilizará el Bambi Bucket, que es un sistema en una gigantesca bolsa que se carga con agua y con retardante químico para lanzar sobre las llamas desde un helicóptero. Para terminar, la alerta roja por incendios forestales aquí en Colombia está en la región Caribe, en la Orinoquía y en la zona centro y norte de la región andina. Por el momento, esa es la información desde Cajicá, Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, es que apenas en tres días de este 2003 los bomberos ya reportan 12 incendios forestales en el país. Es preocupante y por supuesto hay que acatar las recomendaciones de las autoridades. Y el IDEAM también activó la alerta roja en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño ante la posibilidad de heladas. En el altiplano cundiboyacense, las bajas temperaturas comenzaron a afectar a los campesinos. En el sector de El Rosal, al occidente de Bogotá, está Juan Jacobo Castellanos. ¿Qué consecuencias hay en las fincas lecheras? Buenas tardes, Juan. Hola, José Fernando, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. La consecuencia, ustedes la pueden ver, pastos quemados, es decir, la producción de leche al piso. Los medianos y pequeños productores de leche en esta zona del occidente de Bogotá, de la sabana de Bogotá, nos dicen que su gran preocupación es que no tienen cómo regar estos potreros. Las bajas temperaturas se están dejando a las fincas sin pastos para la producción lechera. Que se muere el pasto y se acaba todo, que va a mantener el ganadito con solo concentrado. Don Tirso Pinilla, finquero de la zona, dice que la producción de leche ha caído en un 75%. Pues si se acaba 15 cantinas, saca 5, porque no es para más el pasto, el sol o lo que sea. Fanny Peña es administradora de una finca, dice que la caída en la producción de leche está afectando el ingreso de los campesinos. Los que tienen el ganadito, pues siempre se les baja un ingreso bastante alto, porque pues de ellos, de eso vive mucha gente. En esta zona de la sabana de Bogotá, rezan para que llueva. Y no, eso es una lotería, porque pastico algo, algo retoño. Según el IDEAM, la temporada seca en Colombia se extenderá hasta el próximo mes de marzo. Mire, los datos de las bajas temperaturas son realmente dramáticos. Ayer en la sabana de Bogotá, la temperatura más bajita se registró en Suba 0.2 grados centígrados. Esta madrugada el IDEAM registró en los termómetros 0 grados en el municipio de Sopó y en el municipio de Mosquera, muy cerca de donde estamos. Eso quiere decir que son inminentes las heladas. Vuelvo con ustedes. Gracias, Juan. Es Juan Jacobos Castellano reportándonos desde la sabana de Bogotá. Y es que precisamente para tratar de entender más sobre el clima en el país, nos acompaña aquí en el estudio el director del IDEAM, Ricardo Lozano. Doctor Lozano, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar primero que todo de los incendios. ¿Cuáles son las regiones del país más propensas a los incendios? ¿Y por qué suceden, como el que vimos ayer aquí en Bogotá, en Cajicá y también en La Calera? Ok, Vanessa. Sí, importantísimo recordar que durante el año pasado aquí en Caracol advertimos a todo el país la llegada de esta temporada tan seca. Entonces, gran parte del territorio nacional está viviendo precisamente sus efectos, como en la región Caribe, la región Andina, principal el centro y norte de la región Andina, y toda la región de la Orinoquía, obviamente ocasionando que a medio día tengamos temperaturas tan altas y que se provoquen los incendios. Esto es incendios. ¿Cómo evitar que sucedan incendios? Bueno, primero que todo, ahorita en los paseos de olla, en las épocas de vacaciones, que las familias no hagan fogatas, que las basuras, los residuos que dejan, eso puede provocar un incendio. Entonces, evitar vidrios, latas, cerillas, inclusive, que pueden provocar un incendio y también reportar de manera inmediata, apenas veamos una columna de humo, reportarlo a la Cruz Roja o a los bomberos. Por dicho, no subestimar cualquier humo. No, estamos en plena temporada seca y solamente esta mitad de marzo. Pero estamos en temporada seca, pero como acabamos de ver a Juan Jacobo Castellanos informándonos, a Karen Acero, estamos también en época de heladas. Sí. ¿Por qué esta combinación? Siempre la temporada seca viene acompañada de altas temperaturas a mediodía y también de muy bajas temperaturas en la madrugada. Entonces, cuando tenemos mucho calor, que lo absorbe el suelo, a la madrugada se libera ese calor y caen las temperaturas, especialmente en Boyacá, Cundinamarca y Narín. Estos son los departamentos clave en términos de helada. ¿Cómo prevenirlos? Bueno, importantísimo nuestros amigos campesinos, conservar la humedad, conservar la humedad de los suelos, hacer el riego donde se pueda hacer el riego. Inclusive algunos campesinos utilizan antorchas para conservar la temperatura, pero hay que tenerlo controlado, ojo con las antorchas, porque hay que tenerle seguimiento y control. Entonces, esas son las recomendaciones especialmente para los campesinos de la sabana de Boyacá, de la sabana cundiboyacense y de Nariño frente a las heladas. Vamos a hablar ahora de las sequías. Es muy contradictorio todo lo que está pasando, porque hay incendios, hay heladas, pero también hay sequías en el país. ¿Dónde y por qué en su mayoría? Bueno, Vanessa, es importantísimo que el análisis lo hagamos teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado. Recordar que el año pasado tuvimos ese inicio del fenómeno del niño y nos provocó que la mayoría del territorio nacional estuviera muy seco, que no lloviera lo que esperábamos en octubre o en noviembre, y por eso gran parte del territorio, los ríos están muy, muy secos. Cuenca del Magdalena, niveles muy bajos. Cuenca del río Cauca, inclusive las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el pie de Monte de Janeiro estamos teniendo niveles muy bajos, que obviamente también causa desabastecimiento en los acueductos, inclusive en los embalses. Sí, un consejito para que cuidemos los ríos. Aprovechemos las lluvias, todavía tenemos lluvias en horas de la tarde, especialmente en la región occidental, región del Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, porque de alguna manera van a seguir la sequía solamente hasta marzo. ¿Qué sigue después de esa época? Estamos en época de heladas, de incendios y de lluvias. Sí, entonces esta condición tan seca del territorio se va a permanecer hasta mitad de marzo, cuando llega la gran primera temporada de lluvias de marzo, que se extiende por abril, por mayo y hasta mitad de junio en gran parte del territorio nacional. Bueno, pues muchas gracias, doctor Lozano, por estar aquí tratando de explicarnos, para que podamos entender todo esto que pasa con el clima en nuestro país. ¡Gracias!